El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Valsequillo continúa llevando a cabo la cuarta ronda de reuniones informativas por los barrios de esta legislatura. Las últimas se han realizado en el barrio de Las Vegas y en el barrio de La Barrera. Hasta los locales sociales de estos barrios se acercaron el alcalde de Valsequillo, Francisco Ata, el concejal de Agricultura, Francisco Sánchez, el concejal de Deportes, Eduardo Denis, la concejala de Cultura, Naira Hernández, el concejal de Seguridad y Festejos, Gregorio Peñate y la concejala de Urbanismo, Fabiola Calderín. Una asamblea donde los vecinos expusieron los temas que les preocupan y donde también se les informó de las actuaciones llevadas a cabo desde las diferentes áreas. En total son 16 las reuniones que se realizarán en esta ronda, ya que se visitarán todos los núcleos poblacionales del municipio. La próxima será mañana sábado 14 de marzo a partir de las 7 de la tarde en El Montañón y ya el lunes el turno será para los vecinos de Valsequillo, Casco.